Pude contenerme en el restaurante, pude contenerme en el taxi, pero esta es mi casa y ahora lo que me da la gana. Madame, Madame, ¿le ocurre algo? El infeliz de Bruno me pone los cuernos con una mucama otra vez. ¿No dices nada? Me ha dejado mudo con la noticia. Don Bruno, un hombre leal, intachable, tan bueno. No, hacerle algo tan majo. Soy una idiota. Me estuvo engañando todo este tiempo. Se hacía pasar por el marido ideal para que yo no sospechara sus cochinadas. Pero, ¿cómo no me di cuenta? Pero uno es muy mal mentiroso. Todo lo evidencia. ¿No notaste nada extraño en él? ¿Qué si noté algo extraño en él? Sí, saliditas, llamaditas por teléfono. ¡Con una mucama, Peter! La verdad, yo no noté ningún comportamiento extraño en don Bruno. ¿Usted sabe si hubiera sabido algo? Fui al restaurante con Carmela y Camucha. Y ahí estaba el señor con la huachafita esa. Le presentó como su secretaria. Cuando todo el mundo sabe que él hace tiempo que no trabaja. Cuanto lo siento, Madame. Ahora en la noche todo a Lima estará enterada de mi desgracia. Lo siento, Peter, tengo que defogar. ¡Oh, por Dios! ¿Y esos gritos? Tu padre me pone en los cuernos con una mucama. Mi papá te engaña con Hermelinda. ¿Y yo qué? ¡Largo de aquí! Con licencia, Saminencia. Frachequita, estoy muy sorprendido de cómo manejaste esta situación. No vayas a pensar que entre esa mujercita y yo existe una relación de ninguna, por favor. ¡Fuera de mi casa! Father, ¿es cierto lo que dice mi madre? ¿Cómo se te ocurre que yo... Bruno Picasso, eres un cínico. Me pusiste en ridículo delante de mis amigas. Voy a hacer la comidilla de cuanta reunión social hay en Lima. ¡Me quiero morir! ¡Qué vergüenza, don Bruno, engañar a Madame con una mucama! ¡Cállate, mayordome entrompetido! Te doy cinco segundos para que te largues de esta casa. Pero, Frachequita, te juro por lo más sagrado que entre Martita y yo no existe... ¡Martita! Ya me acordé de ser el nombre de la muchacha esa. ¡Chicos! ¡Acá no pasa nada! Entonces, ¿por qué a mi nono le estás suplicando a mi nona no me digas que te empayaron? No, digo, digo, sí. ¡Soy inocente! ¿Tú lo sabías? ¿Yo? Voy a salir con Lucianita, ya regreso. Suerte, no. ¡Ah, que se divierdan! Mi nieto estaba enterado de tus infidelidades. ¿Qué le ofreciste para que se callara? ¿Un viaje alrededor del mundo? Frachequita, por favor, ¿en qué idioma quieres que te hable para decirte que entre esa muchacha y yo no existe absolutamente nada? No quiero verte nunca más en mi vida. Frachequita. ¿Qué va? Madame. ¡Un coñado! Enseguida. A mí también traeme otro. Frachequita, mira, te juro por Dios que necesitas tu nunca se quedara. ¡Pobre mi mamá! Todos los hombres son iguales. Unos tramposos y unos mujeriegos. Todos. Menos mi cosito. Él sería incapaz de mentir. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!